Los vendedores del Mercado Central de Valencia han celebrado su tradicional ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados, ante la imagen que se venera desde hace 26 años en el propio recinto. Organizados por las camareras de la Virgen de los Desamparados del Mercado, los actos han tenido lugar en el centro de sus instalaciones, acompañados por Candal Baez y la música de Tabalet y Dolzaina. En el acto han participado el párroco y los sacerdotes de Santos Juanes, así como el Grupo de Cans de Albaez de Josefa Blasco y Marcial, ha concluido con la tradicional ofrenda floral a la Virgen de los Vendedores del Mercado Central. Por la tarde se ha celebrado en la Parroquia de los Santos Juanes una misa en recuerdo de los vendedores difuntos del mercado. La imagen permanecerá expuesta en el centro del recinto hasta el próximo 15 de mayo y durante estos días se colocará una urna para la recaudación de fondos que se destinarán a la Casa de la Caridad de Valencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!